El Congreso de Guerrero turno a comisiones la solicitud para que se respeten las concesiones a los pobladores de Ixtapas y Guatanejo que fueron otorgadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado para la explotación y aprovechamiento del lugar denominado Playa Linda de este destino turístico. Al presentar la propuesta, la diputada Ana Lilia Jiménez Rumbo refirió que no se les debe dañar a los ciudadanos y a sus familias y que los procedimientos en torno a este tema deben de estar apegados a derecho. El exhorto que presentó Ana Lilia al presidente de la República a fin de que se instruya al titular de la FUNATUR fue turnada a comisiones.